hacia la luz, hacia la luz, este, el norte, ay ya se los dije, el aire, entonces, el elemento, el rumbo norte que se llamaba, mi trampa, o hacia, el lugar se sorprendiente de los muertos, este, el agua, y que rumbo es, oeste o poniente, Siguatlampa, y la tierra, que rumbo, Sur, Huitz, Trampa, Siguatlampa, creo que todos lo entendemos, el rumbo femenino, y Huitlampa, el rumbo de las espinas metafóricas de rayos, es decir, el rumbo de los rayos, ¿por qué le llamaban al Sur rumbo de los rayos? ¿eh? hombre claro, pero ¿por qué? ¿qué relación hay entre el Sur y los rayos solares? no sé si, y sea que en un año, en la mayor parte del tiempo, el Sol se la va, pasa en el hemisferio... perfecto, vamos a acotarlo, en un año doble, ¿verdad? no en cualquier lugar de la Tierra, en el hemisferio norte, al norte, al norte del Ecuador, obviamente, el Sol va a estar en la mayor parte del tiempo, hacia el rumbo del Sur, a medida que asciende, se desplaza, ¿sí? el paso sanitario está más frío hacia el lado Sur, por un lado, por otro lado, el Sol no sale perpendicular, se carga hacia el Sur, sale al oriente, se carga hacia el sur, y vamos a regresar al sur. los compañeros que están viendo esto, en el hemisferio sur, no, están diciendo, eso es mentira, el Sol se carga para el hemisferio norte, es una cuestión de astronomía, si vives al sur del Ecuador, claro que se te va a cagar, para el norte, está en el centro en realidad, eres tú el que se está desplazando. entonces, debido a eso, los pueblos que viven al norte del Ecuador, que es la mayoría de la Tierra, siempre han asociado el rumbo del Sur, con el periodía, con el Sol, con la luz, con la actividad, por lo tanto, con las deidades femeninas, periodo deidades en el sentido de la creación, la Tierra, la materia, el cuerpo. En una óptica un poquito más esotérica, el Tlali es el cuerpo físico, Tletl, o el fuego, es la energía vital, Iyot, también le llamaban. ¿Cómo, perdón? El Tletl, el fuego, la energía vital, le llamaban Iyot, o Iyot. Sí. Iyot, o Iyot. También se puede estirar, las Is se estiran, y las O se convierten en Oa, Oa. Por eso lo vemos en el Nabor. El aire está asociado con... El norte, con el norte. ¿Con qué elemento nuestro? Mati, la mente. Tezcatlipoca, la mente. Se lo voy a escribir. El aire está asociado con Mati, la mente, encarnado por Tezcatlipoca, que es la veidad del intelecto, por lo tanto, las apariencias. Mientras que Tlali estaba asociado con Tonacayot. ¿Qué significa Tonacayot? Nuestra carnalidad, nuestra corporidad. Tlet estaba asociado con Iyot, que es energía vital. Y Atl, el agua está asociada con qué elemento nuestro? La sangre. Bueno, te va a atender a la sangre, pero el agua se asocia con qué parte nuestra. Se dice, esa persona es de agua. Cuando es muy... ¿Qué emociones? Lo profundo. Eso se puede decir de varias maneras, teoría generalmente, pero yo prefiero decir eso, sí. Sí, es que tiene... Es que los españoles usaron eso, y dicen, bueno, vamos a agarrar esta misma y aplicársela a la alma cristiana. Mecánicamente no es así. En ese sentido, en Tlacachis, que es un trabajo, donde pone a que se actúa, bueno, a qué tipo de economía, que se ha hecho de esta manera. Sí. ¿Ese es el pato de inteligencia, que se ha hecho de la memoria, si se ha hecho de... ¿Qué es el que se ha hecho de tal? ¿Qué es el que se lo puede escribir? ¿Qué es el que se ha hecho de la humanidad? Hay muchas interpretaciones de esto, y todas son correctas, porque en el fondo se trata de instruir para qué sirve esto. Hay también un código rígido, por ejemplo, tierra es cuerpo, y eso no es que lo que te den, pero aire es mente y eso tampoco. Son simbolismos, digamos, rígidamente asociados, como decir, primero es simpatria y después es hécate. ¿Por qué es así? Sería meternos en un rollo tratar de explicar eso, sí. Y algo importante, él pone un cuadro y en él se propone a un meteo, y no traducir tal cosa que como mira hacia adentro y mira hacia afuera. Él está usando una traducción de una vocación de un kilómetro. Bueno, pensé en eso, y llegué a la conclusión de que la aplicación de un meteo que vea hacia adentro es como que en los perros. Mira, ese es un título que se le daba no solo a las leidades o a los arquetipos de vida, sino también a las personas del título de Iztica que ese es la pupila o el dueño de la pupila. Y el templo de domicilio apostro y el santuario se le llamaba la casa de la pupila de los que no duermen, de los que están espiritualmente despiertos obviamente. No es que un meteo signifique literalmente eso. Un meteo significa otra cosa. Pero que se asociaba con eso. Sí, a lo que voy a decir es que Estíbal desarrolló esa línea de investigación en cuanto a un meteo que vea hacia adentro y hacia afuera. Sí, sí. O sea, es una forma de ver a un meteo. Claro. Y claro, yo agrego, después sirvió que tú haces la traducción de un meteo como una inpatibilidad y ya se explica alrededor de aquí y de toda esa onda. Pero creo que es importante rescatar el trabajo de un ataque aquí en el sentido de que vea hacia adentro y que vea hacia afuera. Es que aquí está en el medio. La semana pasada les hablé de aquí de ser la bisagra de la percepción. ¿Ves? El próximo paréntesis cuando tú vas afuera es el dueño de ese asunto. No dejarte atrapar por lo que hay afuera porque eso ya es caer en materialismo. O quedarte solo contemplando tu propio reflejo porque eso es caer en el costado todavía peor. Gracias por esa nota. A ver, sigue repasando, vamos a repasar un poquito más. Recuerden, y esto es de nuevo repaso, que si yo empiezo fuego, aire, agua, tierra, fuego, aire, agua, tierra, y así sucesivamente termino el cuarteto y por lo tanto completo los 20 días. Pero siempre que tenga como marco la semana de 5 días. Así que esto es una semana cuyos días se llamaban Axto, Ocans, Ikei, Inaui, y el día bueno Tiantis, 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 Tiantis. Entonces, si tengo esos dos marcos me da la ventana, si no, no. Y con esto estamos aprendiendo un principio, el principio de la correlación de ciclos. Dos ciclos asimétricos forman ciclo superior, todo ciclo superior se compone de dos ciclos asimétricos. No hay ciclos parejos, un ciclo no es exactamente igual al otro. Es un principio, es decir, siempre tiene que haber una diferencia de nombre, de signo, de número, de lo que tú quieras, entre un ciclo y otro para poder identificarnos. Porque este sistema no recurre al comodín de tener una lista de números y decir, bueno, este ahora le toca el número tal. ¿Ves? Es un sistema un poquito más integrado. La siguiente, por favor. A ver. Recuerden también, y esto hay que insistirlo una y otra vez, que a diferencia de nuestra cultura que cuenta las cosas en términos lineales, la cultura mesoamericana lo contaba en términos radiales. Por lo tanto, el número 5 no era solo el que va después del 4. El número 5 es el que está en el 6. El número 5 es el que le da estructura al sistema. Tienes una cruz que ordena los rumbos y un quinto punto central. Luego, el número 6 no es simplemente lo que viene después del 5. Esto lo digo en referencia a las cuestiones del 6. El 6. Si los mesoamericanos hubieran creído un 6. El 6. aparecería por todos lados. No hay una sola referencia a ese concepto. Ese concepto no cabe como visión mesoamericana. ¿Por qué? Porque es un concepto lineal, no es un concepto radial. En la visión radial del mundo, después de un quinto elemento, ¿qué es lo que viene? Uno. Y repites completo, una y otra vez. Bueno, después el 6 que va a entrar al 7. Y después el 8. ¿A dónde se acaba eso? Hace falta una estructura. Eso es lo que carecemos en nuestra mentalidad occidental y por eso se nos hace difícil entender algo. La siguiente, por favor. Aquí les puse los signos desde Sipatli hasta Xochitl para que vean que el signo no solo no era el signo sino que también tenía un cargador o una deidad auspiciadora y le estoy diciendo para no meterme en problemas pero la verdad es mucho más complejo el concepto y tenía un significado. Por ejemplo, Sipatli está asociado con la fecundación. Es Ecatl como el momento que prende a la criatura representado como un acto como una herida. Cali con el desarrollo del niño en la matriz esa no es una matriz y así sucesivamente si siguen observando el simbolismo van a ver que esto tiene un fuerte matiz fisiológico después viene el nacimiento después vienen los atributos de la infancia después atributos relacionados con con la madurez la vejez la muerte simbolizada ¿por qué? Aquí entramos en los procesos de decaimiento por la embriaguez de los sentidos embriaguez no es simplemente tomar que era la embriaguez de los sentidos que hace que la gente esté destinada a la casa cerrada del agua a fuego es decir de la lucha de los elementos y termine convirtiéndose en una momia etc. Después de este periculo vamos a decir físico era pescada esa alma si le quieren llamar de alguna manera en el cielo metafórico del Tamo Ancha y empezaba un periculo de nueve saltos digamos por el inframundo que son los nueve las nueve regiones del inframundo hasta que otra vez ven aquí a la madre de tierra moliendo la misma masa moliéndose a sí misma no es solo masa es también sangre dice el mito que estaba moliendo el maíz se prendió una teta y siguió por ahí se molió a sí misma y nosotros hoy somos ella ¿bien? entonces son mitos muy gráficos estos pero te enseñan cosas ¿me entiendes? algún día dedicaríamos más tiempo al aspecto esotérico de estos signos porque es formidable de nuevo que vemos algo muy importante los signos están relacionados radialmente con una entidad esta entidad es una apocación de este escatlicoca ahí no se ve bien pero en otros códices está claro que es el que sale del espejo claro que es una apocación de este escatlicoca ¿bien? realmente y esto es algo también a tener en cuenta todas las neidades mesoamericanas en realidad son te escatlicoca tú dices chipe tote te escatlicoca no 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 pero te escatlicoca robo el te escatlicoca blanco y si quieres puedes decir todas son que saco que saco es como la cara te escatlicoca la totalidad que saco es el señor de Nahual Nahual es todo y te escatlicoca y digo te escatlicoca es el señor de Nahual que saco es el señor de Tonal de lo que se ve de lo evidente que saco es el bueno de la película el que trae buenas enseñanzas y demás y te escatlicoca es el que todo lo echa a perder ¿para qué? ¿para qué? para el que se debe en ciclo dialéctica si lo dejas todo bueno así se pudre pero no es para quien lo echa a perder sino es para enseñar es una forma de hablar pero estamos acostumbrados a la europea lo malo y lo bueno no tenemos forma purista es el gran problema siempre hemos es un hecho es un hecho lo que está diciendo Gabriel es un hecho en realidad lo vemos como antinóloga como una posición es una complementación hay que vivir con lo malo de uno también lo equivocado de uno para saber y conocerlo por supuesto si no nunca alguien me dijo una vez que el cometa siempre se vea contra el viento eso me enseñó muchas cosas sí precisamente esa idea o el planteamiento de la linealidad de ver las cosas desde el mundo occidental es para que avances 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 pero si que te sientes en el día en la identidad si que profundices en la conmovisión mesoamericana más arriba es más abajo es automática más que te acudan más tezcatlipoca no se puede escoger un lado del universo porque te estás extrayendo del universo te estás saliendo del universo el universo es íntegro por eso esta visión no llegó a presentar un dios bueno contra un dios malo como pasa en otras conmovisiones no era dualista era absolutamente no dualista y fíjense que no dije monista casi casi me doy monista bueno aquí vemos algo todavía más integrado no solo se asocian los signos con una deidad que representa que simboliza el resumen de todos los atributos este es el resumen de todo esto si se fijan en sus detalles van a ver que tiene pedazos de diferentes deidades no es algo reconocible así no tiene un nombre propio es simplemente un resumen está hablando de el poder el poder germinal que está en el centro de toda creación pero al mismo tiempo los signos nos están dando una estructura que es la estructura del cosmos horizontal el cosmos horizontal se dividía en cuantos rumbos en cuantos ¿por qué? porque son las más caras claro psicológico hasta por el hecho de tener un par de hemisferios de los brazos tener dos manos y demás ya vemos el mundo así si fuéramos otro tipo animal a lo mejor no lo deberíamos el 4 no te voy a decir ponte un animal que vive en los abismos del mar y nunca vea el sol no necesitaría dividir el mundo así luego no hay que pensar que la división que hacen las culturas incluso la anahuaca del mundo es la verdad absoluta es simplemente un modo como el ser humano ve las cosas entonces nosotros asociamos por razones fisiológicas y culturales asociamos el 4 a la estabilidad nos da más confianza una mesa de 4 patas que una de 3 patas aunque la de 4 patas pueda coger y la de 3 no es impresionante eso ahora por otro lado esos 4 rumbos que están bien marcados aquí ni modo hay que verlos en vertical también insinúan la tangente insinúan el arriba y el abajo porque como ha demostrado Mauricio en un par de obras importantes para el entendimiento de Anáhuac esto es un esquema de una pirámide y una pirámide